Cuando recién terminas una relación, generalmente, no siempre, pero sí en muchos casos, una de las dos personas dice, ¿sabes qué? Mejor hay que ser amigos. Y te quedas como, ¿se puede ser amigo de tu ex? ¿Realmente después de haber tenido una relación de un mes, dos meses, cinco años, ¿se puede ser amigos? Quédate a ver este video para platicar al respecto. Soy Emi Rey y bienvenidos a un capítulo más de Estar bien, estar mal. No olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones y enviarle este video que estoy segura que alguien más lo va a necesitar. Así que ahora sí vamos a comenzar. Miren, yo les voy a ser bien honesta. Este tema para mí es difícil de tocar y sobre todo muy controversial porque habrán personas que digan, claro que se puede, Ami, habrán personas que digan, claro que no se puede, pero no sé, vamos a platicar de esto. Hay un fragmento de un libro que me gusta mucho que se llama Amar o depender del autor Walter Rizzo que dice, cuando se rompe una relación es prácticamente imposible ser amigo o amiga de la persona a quien amas. Quien defiende lo contrario no sabe de lo que está hablando. Y bueno, la verdad les voy a decir, sí es cierto, pero no es cierto. Y a continuación te voy a dar unos puntos que personalmente creo, así que ya tú me dirás qué es lo que opinas. Yo creo, yo creo que cuando recién cortas esa relación, así de que ahorita le digo a alguien, ¿sabes qué? Ya no quiero estar contigo y mañana seamos amigos y vamos por un helado y a tomar un café y como si nada hubiera pasado, siento que no, que sí es imposible. ¿Por qué? Porque todavía existe amor de por medio. Y la verdad, después de tanto tiempo juntos o de poquito tiempo juntos, no sé si el día de mañana podríamos actuar como si fuéramos amigos y como si nunca hubiera pasado nada, sin besarnos, sin abrazarnos. No sé, creo que cuando recién se rompe la relación, sí es imposible ser amigos. Segundo lugar, y creo que es lo más importante, es ver por qué se terminó esa relación, por qué se rompió esa relación, o sea, ver los motivos. ¿Cómo y por qué terminó la relación? Porque sí, terminó muy mal, así de que, ah, me engañaste con 50 mil personas y no sé qué, y terminamos gritándonos y peleándonos y ofendiéndonos. Pero no te preocupes, mañana vamos por un cafecito y seamos amigos. Pues no, ¿verdad? O sea, pero también se terminó bien la relación, porque desde la relación ya se estaban preparando para terminar esa relación, y ya que terminaron, dices, ¿sabes qué? La verdad es que no, yo creo que es mejor por salud de los dos, y creo que es lo más sano estar separados y ser amigos. Bueno, aquí estoy para lo que necesites, si se terminó en buenos términos. Punto número tres, a ver, amigo, amiga, vamos a poner un supuesto, vamos a poner un ejemplo, lo que yo termine con una persona, y que yo, este, yo de verdad amo a esa persona todavía, a pesar de todo, a pesar de los problemas, a pesar de que terminamos bien o que terminamos mal, yo lo sigo amando. Creo que sería muy doloroso y muy masoquista de mi parte ser su amiga, y que él me cuente el día de mañana como, ay, ¿qué crees? Ya ando con alguien más, y yo todavía lo amo. Creo que sí sería algo, pues sí, doloroso, ¿no? Que te contara sus experiencias con otras personas cuando tú todavía sientes amor. Por eso les digo, no en todos los casos creo que sea posible ser amigos. Pero, punto número cuatro, creo que sí se puede llegar a tener una amistad con un exnovio, con una exnovia, siempre y cuando haya pasado el tiempo, siempre y cuando hayan madurado, se hayan dado cuenta de los errores que cometieron. O sea, puedes seguir queriendo a esa persona, pero ya no de la misma manera como antes la querías y como antes la veías. Puedes tener un exnovio que tuviste hace tres, cinco años, dos años, y tú digas, ya no siento nada, él hizo su vida, yo la mía, perfecto, si hoy nos encontramos y vamos por una nieve, ah, pues, padre, ¿no? Pero tú ya no sientes lo mismo. O sea, tú dices, bueno, ya, estás cerrada y sanada esa herida, creo que así sí se puede tener una amistad con tu ex. Yo he escuchado muchas veces esta frase de, pues yo me la llevo mejor como amigo que como novio de esta chava o de este chavo. Y la verdad es que muchas veces sí pasa. O también he escuchado de que fueron amigos y luego fueron novios, y luego dicen, no, ¿sabes qué? Creo que mejor hay que ser amigos porque no funcionó. Y sanamente lo hacen, pero sanamente, sin rencor, sin andarle sacando en cara ya la amistad de que, no, cuando fuimos novios siento que si eres maduro, lo puedes hacer. Pero a ver, quiero que en este video, en los comentarios, tú me dejes tu punto de vista. ¿Qué opinas? ¿Qué crees? ¿Te ha pasado? ¿Te está pasando? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lograste ser o tener esa amistad con esa persona? Cuéntame en los comentarios. Pero mucho ojo, si tú crees y no te sientes listo o lista todavía para tener una amistad con esa persona que aún amas, es totalmente válido alejarte para siempre de ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!